Música Los materiales que utilicé para hacer este adorno navideño o mini corona son Hilo de algodón grueso, un crochet 2.5, una aguja lanera y una tijera También vamos a necesitar aritos de botellas plásticas No olviden comentar este video y suscribirse al canal si aún no están suscritos El primer color que vamos a utilizar es verde Vamos a tomar el arito de nuestras botellas plásticos Vamos a pasar el crochet en este anillo, en este arito de botella Tomamos el color Levanto una cadena al aire Voy dentro del aro y tejo un medio punto Voy a repetir Voy dentro del aro, tomo hilado y tejo un medio punto Tejo otro medio punto dentro del arito y así voy a continuar tejiendo medios puntos En total tenemos que tejer 32 medios puntos Voy dentro del aro, tomo hilado y tejo un medio punto Voy dentro del aro, tomo hilado y tejo un medio punto Una vez que ya tejimos todos los medios puntos, hacemos un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos Voy a pasar hilado y cortar En esta vuelta número 2 voy a utilizar color rojo Vamos a pinchar en cualquiera de los puntos que tenemos Paso el color y voy a levantar 3 cadenas que sería una vareta Tomo hilado y en este mismo punto voy a tejer 2 varetas más Ahora voy a levantar 4 cadenas Y en la segunda cadenita voy a tejer un punto deslizado Ahora voy a levantar 3 cadenas Tomo hilado y me voy a saltar 3 puntos de la vuelta anterior Tomo hilado y me voy a repetir 3 varetas Ahora repito 4 cadenas Punto deslizado en la segunda cadenita Tres cadenas Tres cadenas Tomo hilado y me salto 3 puntos de la vuelta pasada Voy al siguiente y tejo las 3 varetas en ese mismo punto Y de esta manera vamos a repetirlo en toda la vuelta ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando terminamos terminamos con 3 cadenas Y hacemos un punto deslizado en nuestra primer vareta que sería la 3 cadenita Y nos quedan libres los 3 puntos de la vuelta pasada Ahora voy a pasar hilado y cortar Y voy a esconder los hilados que tengo para esconder Una vez que escondimos los hilados de esta manera tengo terminado mi adorno navideño Super fácil y rápido y reciclando Como detalle agregué esta mini estrellita que la encuentran en mi canal En la cajita de información y en el mismo comentario voy a dejar el link hacia ese video tutorial Espero les haya gustado este video tutorial y no olviden compartir este video ¡Gracias! ¡Gracias!